Bueno, hoy ha venido un comercial un poquito raro. Me ha ofrecido un producto que me ha resultado sospechoso. Este comercial me ha dicho que se dedica a hacer estudios de mercado, depende de la zona donde esté. Y que ahora está en esta zona y tiene que hacer un estudio de mercado de que el producto se vende más en tiendas como la mía. Que para hacer este tipo de trabajo, lo que ofrece a negocios como el mío es un ordenador gratis. Yo cuando he dicho gratis me han hecho los... ¡Pling! Digo, hostia, un ordenador gratis para mi negocio. ¡Ea! Ya no tengo que comprarlo. Total, que este hombre dice, nosotros te ponemos ordenador, te ponemos la pantalla, te ponemos la impresora y esto llevaría un programa informático que tendrías que meter todos los productos que tienes en tu tienda. El estocaje que tienes, todo lo que entra y todo lo que sale en la tienda. En fin, que ibas a ver todo lo que se vende, todo el dinero que se mueve. A mí esto me ha parecido raro. Porque dice que este programa lo controlarían ellos y ellos sacarían todos los datos de mi negocio y con eso ellos harían un estudio de mercado. Total, que a mí esto me ha parecido un engaño y le he dicho que no. Y le he dicho también, digo, bueno, esto no te lo tendrá a comprar nadie. Que tú pongas un ordenador para que el negocio como el mío sepa lo que se factura, lo que no se factura, las Coca-Cola que entra, las Coca-Cola que sale. Digo, a mí me parece raro. Digo, no creo que te lo compre nadie. Sí, sí, sí. Ya me han dicho varios clientes que sí. Que vamos, ya tengo todos los papeles arreglados para poner el ordenador y todo. Y yo le he dicho, bueno, a mí no me interesa. A mí me parece este producto un poquito raro. Porque yo lo que gano y los papeles que muevo aquí, la verdad, todas las cosas, solo se los digo a mi gestor y a Hacienda. No va a venir aquí un desconocido a ofrecer, vamos, a mí me ha parecido rarísimo. No sé si a esto alguien se lo han ofrecido en su negocio, si alguno de los que me ve le ha pasado algo parecido. A mí me ha parecido raro, vamos, yo le he dicho que no. Que se vaya, que no me interesa. Ni aunque sea gratis. Que se vaya, que no me interesa.